Bien. Ahora preguntarte ya para ir cerrando un poquito sobre el tema de los pueblos. Viste que se escucha mucho decir, bueno, hay pueblos que están bien conectados y para arrancar no viene mal. Están muy económicos, poder alquilarse una casa. ¿Cómo lo ves eso como para arrancar? ¿Hay pueblos bien conectados ahí en Almería o no? Sí, 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 sí. O sea, acá, bueno, para mí Almería es bastante económico en sí. Sí, sí. Los pueblos que están alrededor, por ejemplo, Bolsa es un pueblo que pertenece más a Roqueta de Mar que Almería ciudad, pero es la provincia de Almería. O sea, eso es como un concepto distinto por ahí que haya. Son súper urbanos, o sea, no tenés pueblos súper chiquitos o cosas así por acá. O sea, por ahí un poco más alejados, sí. Por ejemplo, mi mamá era de Galicia y nosotros fuimos a conocer el lugar donde nació y cuando bien llegamos, uno de los primeros días que hicimos. Y allá sí ves aldeas, o sea, pueblos que son re chiquitos. Y ahí se nos prendió la curiosidad de ver cuándo compramos algo, ¿no? Porque ahí, no sé, había terrenos que te los regalaban. ¿En serio? Sí, o sea, ¿por qué? Porque son aldeas que se están desapareciendo. Sí, que quieren que los repueblen. Que quieren volver a, exacto, quieren volver a reurbanizarlos. Entonces, por ejemplo, en esa aldea, en Castro de Laza, había lugares que te regalaban el terreno que lo regalaban. Entonces, o ponerle, o no sé, te salía 20.000 euros. Y la ventaja es que acá está todo muy interconectado. Entonces, por ahí, de Castro de Laza a un pueblo grande, capaz que está en una hora. Eso depende de lo que vos busques, ¿no? O sea, por ahí, si a vos te gusta mucho la tranquilidad y te gustaría hacer algo así, bueno, lo podés hacer. Ahora, si te gusta por ahí otro tipo de cosas, y bueno, ahí por ahí no vas a tener las facilidades que tenés en las ciudades grandes. O sea, no vas a encontrar un shopping en un pueblo de esa, digamos. No, 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 no. Igual yo quiero decir que yo, a ver, yo veo muchas plataformas que, bueno, venden casas en pueblos y demás. Y son muy económicas. Vos corregíme igual, Fer, ¿eh? No sé si vos lo estuviste viendo ahí de cerca, pero veo muchos de 20.000, 40.000, 50.000. Y obviamente que ahí sube el número y hay que hacerle menos cosas a la casa, ¿no? Pero hay posibilidades de poder invertir, por lo menos para tener cuatro paredes y arrancar, ¿no? Después cada uno se compra un autito, se mueve de otra manera, ¿no? Pero las posibilidades de poder comprar con un monto bajo existen. A nosotros nos llama mucha atención porque allá es tan difícil y tan imposible poder llegar a tener una casa o un terreno. Si no lo heredaste, o sea, básicamente esa es la realidad. O sea, si no, tu viejo no te dejara un terreno o una casa y la verdad que, no sé, buena suerte conseguir algo, o poder compratelo, o poder hacer algo. Entonces cuando llegás acá y ves que hay posibilidades de eso, te fanatizás. Digamos, o sea, como pensás, ay, quiero, y qué hago, y cómo hago. Y acá es muy normal. O sea, es algo que lo que tendría que ser, ¿no? O sea, es algo normal que la gente se pueda comprar una casa. Y acá es algo normal. Gracias.